La noche quedó atrás, un nuevo día se asoma en tu horizonte de aventura, en lo que fuera llanto hoy hay alegría, en lo que fue rencor hoy hay ternura, ya eres otro, bajo el conjuro de la palabra amor te ha superado, todo es más noble en ti, todo es más puro, porque todo de amor se te ha llenado, amar y solo amar, esa es la clave que mueve al universo, a la vida, lo duro de la senda es más suave, si tú puedes decir ama y olvida, amar a Dios, a ti y al mundo entero, a los que tú conoces, al extraño, al rico, al poderoso, al pordiosero, al que te da la paz o te hace daño, tú ya eres otro, porque has podido arrancar la cadena que te ataba a tu eterno imposible y has sabido transponer el dolor que te agobiaba, llena tu mente de las cosas buenas, de las cosas positivas que construyen y deja en el ayer todas tus penas, las negaciones que todo lo destruyen, tu hogar será de dicha y en los tuyos hallarás el porqué de tu camino y todo para ti será de orgullo y tus hijos tendrán otro destino y tú que eres soltera, buscarás no al hombre que halague tus sentidos, sino al alma que te comprenda más, porque el alma hace al hombre y no el vestido, la noche quedó atrás, un nuevo día se anuncia en el tintel de tu ventana, ya no dejes que escape tu alegría ni que vuelva el ocaso a tu mañana, ya no vivas de ayeres, de lamentos, ya no suenes tu nota discordante, piensa siempre en todos tus momentos, que la vida comienza a cada instante. Gracias. Gracias.